Gracias a los miembros de Desarrollo y Paz por contribuir a generar estos lazos de justicia y de paz entre el Norte y el Sur. Gracias, Desarrollo y Paz! Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video. La DNP puede ayudar en el desarrollo de la comunidad. Y nos vemos en el próximo video. Melesi tiene un desarrollo de paz. En el nombre de la sociedad haitiana, agradezco a todos por su generosidad y solidaridad. Y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!